Hay que ponerle el micro para que haya de una vez el promo de San Diego, aprovechando que está ahorita Y mira, le doy aquí, tres, dos, señor Estamos listos para irnos ya, ya estamos haciendo las maletas Nos vamos a San Diego, usted no lo puede creer, pero ya compramos los boletos de avión y no nos podemos echar para atrás Vamos una vez más para allá, vamos a llegar y vamos a documentar todo Estamos listos para irnos a San Diego, California Nos vamos con todas las maletas Vamos, marionetas No, señor, ese es ese, ya no Ese es Simifink Orejitas Llevamos un libro Un libro, wow Llevamos otro cómic Llevamos cómic Llevamos repuesto de orejas Llevamos manitas chiquitas Llevamos Se las habíamos escondidas Unos lentes Y lentes Llevamos bloqueador solar Es bueno, es lubricante Nos vamos sin exceder el equipaje de los 20 kilos Son 10, señor Los 10 Pues ya quedó también el inventario, gracias Nos vamos Muchas gracias, pues bueno, ya estaba cierto Nos vemos allá Sí, este Ahora que ya está inventariado La gente de San Diego Excelente promo Vamos a ver el video 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 Vamos a ver el video